El acta de la sesión número 62 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La número 63 queda a disposición de la comisión. Señor secretario, dé lectura de la cuenta, por favor. ¿Quién controla eso? No sé quién controla. Es que están transmitiendo afuera, después de la grabación. Sí, pero igual se transmite. Muy bien. Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Por favor. Algo está pasando con la grabación. Ya, secretario, por favor. Muy bien. Proyecto iniciado en moción de los diputados, señores. Fuenzalía, don Juan, Gaona, Labín, Moreira, Noman, Norambuena y Urrutia, don Osvaldo, y de las diputadas señoras Amar, Hoffman y Troncoso, que modifica la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, para incorporar como medida de apremio al alimentante deudor de pensión alimenticia la negativa de renovación de cédula de identidad o pasaporte en las condiciones que indica. Boletín número 12.854-18. Proyecto iniciado en moción de los diputados, señores. Verdesi, Calisto, Celis, don Ricardo, Cruz Coque, Durán, don Jorge, Keitel, Chilen y Undurraga, y de las diputadas señoras Mick y Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica la ley número 17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que indica para incorporar como causal que motiva el cambio de nombre. La modificación del fenotipo con respecto al genotipo original en las condiciones que señala. Boletín número 12.925. Oficio número 5.451 del subsecretario de Justicia, señor Juan José Osa, de fecha 20 de agosto del 2019, mediante el cual responde el oficio número 68 de esta comisión sobre la adopción de medidas pertinentes para regular mediante ley el sistema de familias de acogida. Oficio número 408 de carácter reservado de la directora del Sename de fecha 21 de agosto del 2019, mediante el cual responde el oficio número 69 de esta comisión sobre un caso que involucra a un matrimonio de guardadores que se encuentra en desacato de la orden emitida por el Tribunal de Familia de Ancud. Y por último, una comunicación que se nos hace saber, el pareo de la diputada, señora Carolina Marzán y del diputado Álvaro Cárter. Diputada Cariola, usted parece que no alcanzó a escuchar un punto que a usted puede instalarle. Un oficio de carácter reservado de la directora del Sename, mediante el cual responde el oficio 69 de esta comisión sobre un caso que involucra a un matrimonio de guardadores que se encuentran en desacato de la orden emitida por el Tribunal de Familia de Ancud. Reservado, tiene que leerlo, hermano. ¿Puede leerlo? Pero en sesión secreta. Tiene que hacer salir, no. ¿Vamos a acordar? En sesión secreta, sí. Tendrían que salir todos. Y si no... Son cinco minutos. No es que hay que pagar la grabación y todo. Es que... Sí, sí. Ok. Por favor. Pero después de la cuenta. No, no, ahí está. No, no, ahí está. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Solo la cuenta. Gracias, presidente. Hace un par de días envié un oficio acá a la comisión para que ojalá se pueda recabar acuerdo para poner en tabla el proyecto de ley que se llama Ley Antonia y no lo pusieron en el documento entre cada día. Entonces, era para ver y recabar acuerdos, ojalá, y ojalá poner en tabla también. Explicándoselo de manera fácil, es el que busca una persona distinta a la víctima puede denunciar la violencia entre el familiar sin que sea necesario que la víctima ratifique esa denuncia como tal. Y esto también va en relación al pololeo, no solamente familiar dentro de la casa, sino que también puede ser. Se llama Ley Antonia, conocida así como tal. Diputado Keite, lo que va a ser lo siguiente, que como en este proyecto también hay varios proyectos, lamentablemente por este tema de esta doble sesión que tenemos los días miércoles hemos estado bien retrasados en nuestro trabajo legislativo. Así es que vamos a... No, o sea, va a quedar en tabla, va a quedar en tabla, va a quedar en tabla, está en tabla. Pero tenemos varios proyectos que también nos han pedido que se discutan lo más pronto posible. Lo vamos a considerar, los pasos antecedentes para poder considerarlos. Gracias. Bien. Diputada Caro Cariola, vamos a varios. Yo quería solicitar, presidente, considerando que hoy es 11 de septiembre y que es una fecha conmemorativa. Es mi deber el día de hoy como diputada de la República y perteneciente a una bancada que es la bancada del Partido Comunista e Independiente, una bancada comprometida de forma irrestricta con los derechos humanos. Y además, miembro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, quiero hacer un sentido homenaje y pedir a esta comisión que podamos rendir un minuto de silencio a los niños y niñas y adolescentes asesinados por la dictadura psíquico-militar. Creo que no podemos olvidar a quienes también fueron víctimas de la política de exterminio del secuestro reinante que hubo durante esos años. Voy a dar algunos nombres porque no alcanzaría todo el tiempo destinado a esta sesión para dar a conocer el listado completo, pero creo que estos nombres van a ser un símbolo de la lucha que no podemos olvidar, que debemos hacer verdad y justicia, que tiene que haber reparación, que se haga realidad una vez por todas, que la memoria de este país debe seguir intacta. El informe RETIC certifica 307 casos en que 75 niños y niñas menores de 7 años fueron víctimas de la dictadura. Por su parte, el informe VALET sumó un anexo de 102 casos de menores detenidos nacidos con sus padres en prisión. Paso a leer, por ejemplo, el caso de José Luis Aguayo Lavarría, 16 años, estudiante de enseñanza media, asesinado el 13 de septiembre del 73 en Pucón, Villarrica. Sergio Williams Albornoz Matus, de 14 años, aprendiz de albañil, asesinado el 30 de agosto del 88 en Santiago. De Magaly Evelyn Ayala Enrique, de 2 años, asesinado el 11 de agosto del 83 en Santiago. De Eduardo Elías Cerda Ángel, de 8 años, estudiante de enseñanza básica, el 12 de octubre del 73. De Lorena del Pilar Escobar Lagos, 3 años, el 8 de octubre del 78 en Santiago. De Carlos Patricio Fariña Ullarse, de 13 años, estudiante de enseñanza media, asesinado el 13 de octubre del 73 en Santiago. Por último, señor presidente, por su intermedio, no podemos olvidar a aquellos y aquellas cuyos nombres no conocemos y que fueron secuestrados desde el vientre de sus madres o desde su hogar para terminar implantados en familias que no son las suyas. Por todo ello, presidente, nosotros queremos decir hoy día en esta comisión que nunca más y quiero pedir la unanimidad para poder rendir un minuto de silencio como comisión de familia y adultos mayores. Creo que tenemos el deber de rendir un homenaje y un minuto de silencio por los que nunca se hace, que son los niños y niñas detenidos, desaparecidos, asesinados y ejecutados por la dictadura cívico-militar que ocurrió el 11 de septiembre del año 73, hace ya varios años atrás. ¿Todo en acuerdo? Sí. ¿Se acordó? Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien. Por supuesto, diputado. Presidente, me alegra de estar participando en esta comisión y de verdad le doy gracias a Dios que hoy día he estado presente en dos minutos de silencio como este. Delante me quedé en la sala. Algunos parlamentarios, colegas de nuestro sector se retiraron. Yo creo que no corresponde. Pero también hay que reconocer derechos humanos. Tenemos todos. Y aquí también hubieron uniformados militares que murieron. Y me gustaría que si algún día alguien de nosotros pide un minuto de silencio, ustedes con el mismo respeto que unos pocos hemos estado, algunos de ustedes también lo acepten. Porque también fueron humanos. También son humanos. También merecen el respeto. Así que, presidente, yo le agradezco que me permita desahogarme en este minuto. Pero creo que hay consecuencias. ¿Ya? Yo no quiero volver al pasado. Pasó lo que pasó en estos años porque hubo una consecuencia anterior. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado. Bien, respecto a varios. Diputada Natalia Castillo. Muchas gracias, presidente. Bueno, en la sesión secreta tomamos el acuerdo de citar al ministro, Fernando Larraín. Y también invitarlo al ministro Larraín con mucho entusiasmo para que venga a dar cuenta sobre un caso en particular que vimos. Pero me gustaría sumar esa citación que también pueda dar cuenta de las razones que ha tenido el ministerio para no dar la debida celeridad al proyecto de adopción. Que fue despachado ya por esta Cámara. Sí, sé que lo hablamos, pero quería quedar en audio. Bueno, ya. Que fue despachado por esta Cámara y que desde fecha 14 de mayo del 2019 está en segundo trámite constitucional en el Senado y no se ha hecho nada. No se han renovado las urgencias y, por lo tanto, no se le ha podido dar la prioridad dentro de las tablas de la Comisión de Constitución que entiendo que entró allá. Así es que quería agregar eso a la Cámara. Y vamos a agregar eso a la Cámara también. Muchas gracias. Bien. ¿Lo habíamos acordado de adelante? Bueno, ya. Reiteramos lo de la diputada Castillo. Ya, respecto a varios. Nada más. Nada más. Bien. Procedemos por fin a la tarea. Ahora que me sigan comandos. Sí. Bueno. Ahora entramos al tema principal, ¿cierto? Que tiene por objeto votación en particular de la indicación sustitutiva de los proyectos de ley refundidos correspondientes a los boletines. Número 10.259 raya 18, 10.450 raya 18, 11.738 raya 18, 11.813 raya 18, 12.182 raya 18, 12.394 raya 18 y 12.244 raya 18. ¿Eh? 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 18. Ya. Lo digo para que quede como testimonio dentro de la grabación de la sesión. Bien. Secretario, la indicación que habíamos quedado discutiendo... Se acordó reabrir, diputado, la... Ya, recordemos que la propuesta del diputado Naranjo sobre el artículo 19 se retiró. Retiro. Pero presentó una nueva indicación. ¿Y él no está? No. Pero tiene que regalar el acuerdo unanimidad. ¿Sobre esto? Sí. ¿Sobre el artículo 19? ¿Esta? No, esa es la reemplaza. Ya, esa es la reemplaza de la señora. Pero si ya no va a ir ahí. ¿No? Va más adelante, no ahora, porque va al artículo 831 del Código Civil. Más adelante. Este artículo, ¿no lo quiero oído? Sí, ya no va. Ya no va. Ya no va, se tiene que votar este. Ya, eso está. ¿Y si eso es lo que me hagan? Ya. Página número 7, la columna del medio número 7, al artículo 19, número 3, para sustituirlo íntegramente por el siguiente. Estamos en la página 7, con lo que originalmente va en el proyecto. ¿Se aprobó? Sí. No, ahora corresponde. Sí, esto se aprobó. A ver, a ver, a ver. ¿El 19, número 3, se aprobó? No, yo no lo puedo. ¿Sí? ¿Tengo 3? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ya. Ok. Ya, este que está pendiente. Tengo pendiente de votar. No, lo que estaba pendiente era la indicación del diputado Naranjo, que está en la columna 3. Ah, sí, la indicación está pendiente. Pero la propuesta... Ya, pero la indicación se retira. La indicación la retiró el diputado Naranjo. El diputado Naranjo ahora ingresó una nueva indicación. Que va en otro artículo. ¿Más en otro artículo? Retirá, ya. Retirá la indicación del diputado Naranjo. ¿La retiró? Sí, ya, ok. ¿Y el acuerdo fue reabrir la discusión del artículo 1º, número 8, que incorpora un nuevo artículo 21? Reabrir el artículo 21, sí. ¿Sí? Artículo 1º, número 8, que incorpora un nuevo artículo 21. Una ley determinará el órgano... Una futura ley determinará el órgano de servicios del Estado que administrará el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Eso fue lo que se aprobó. Ahora, ahora tenemos que el artículo tiene que contener, y vamos a hacer una nueva indicación, era una propuesta del diputado Sangüesa con el diputado... Ah, ¿verdad? Nos llegaron. No, el diputado Sangüesa creo que anda de viaje. ¿Y dónde está el ordenador? Ya, lo que pasa es lo siguiente. Donde aprobamos, respecto a abordarle admisibilidad, ¿cierto?, a la creación, nosotros no podemos crear leyes. ¿Qué? ¿Lo habíamos propuesto? No, no, me refiero a... no tenemos iniciativa para... ¿O crear registro? No tenemos iniciativa, nosotros, la iniciativa respecto a crear este registro, ¿cierto? Por lo tanto, lo que sí quedó claro es que una futura ley determinará el órgano de servicios del Estado que administrará. Esto tiene que estar contenido en el artículo 21, en el nuevo artículo 21. Y el artículo 21 también deberá contener justamente cuál va a ser el organismo en el cual va a depender este registro. Y frente a eso no tenemos ninguna indicación. Lo que pasa es que se aprobó la indicación, la primera... ¿Se dividió la votación? Sí, la segunda indicación se rechazó, después se aprobó la otra indicación, por usted y la indicación del niño, que se aprobó, y la última indicación... Ya, ¿y cómo quedaría en definitiva, entonces? Ahí llegó el diputado Durán, pues. ¿Pero íbamos a realizar la discusión? Sí. Estamos en la página número 8. Sí, página número 8. ¿Se acordó, presidente? Sí, sí, por supuesto. Sí, se acordó oficiar al Ministerio de Justicia para que informara, para que informe el estado en que se encuentra el proyecto que modifica el registro de deudores. Pero ellos nos dijeron que iban a hacer una propuesta, ¿o no? Hay varios proyectos que están presentando, que iban a presentar. El texto, tal cual ha sido aprobado hasta ahora, del artículo 21, del siguiente. Artículo 21, Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Se creará un registro público denominado Registro Nacional de Deudores Morosos de Pensiones de Alimentos, en el que se anotarán los alimentantes que adeudar en total o parcialmente, fijado por resolución judicial firme o acordado por un equivalente jurisdiccional a favor del alimentario. Inciso segundo, una ley determinará el órgano o servicio del Estado que administrará el Registro Nacional de Deudores Morosos de Pensiones de Alimentos. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Secretario, dejamos, dejamos, la autoridad votamos para que se abrida el debate respecto a esta propuesta. Eso ya estaba aprobado. Ya, está aprobado. Aprobado es que se tenía que debatir en esta sesión. Ya, habíamos aprobado también que dentro del artículo 21 debiera ir justamente la ley futura que determinará el registro. Ya, estábamos claro hasta ahí. También tenía que contener justamente el organismo del cual iba a depender este registro. Secretario, ¿me está siguiendo? Sí, sí, perdón. Ya. Entonces, frente a eso, hoy día tenemos que agregar otra cosa más y o redactar ya un nuevo artículo. ¿Cómo se reabrió el debate podrían restar un nuevo artículo? Bien, ¿listo? Pues tienen los asesores, ¿no? Sí. ¿Cómo se reabrió el debate se podrían reabrir? Claro. A ver, pero para que tengamos un referente podamos... ¿Necesito la unanimidad para poder explicar? No, pero es que eso ya lo hicimos. ¿Se acordó la sesión pasada a reabrir el debate? No, pero con la unanimidad para poder... Para poder... A ver, ¿para que pueda explicarlo en ese suelo? Ah, sí. Ya, ok. ¿Necesita la unanimidad? Ya. No, pero... Sí. ¿Se acordó? Oye, hay... El artículo 21 establece la creación del registro y también en el mismo inciso primero establecía el supuesto de quienes van a ser ingresados a ese registro, que decía deber dos o más cuotas consecutivas o alternadas de pensiones de alimentos. Ese era el original. Lo que hicieron en la sesión pasada fue aprobar la primera parte, creas el registro, dejaron una laguna entre quienes van a ingresar al registro, porque no determinaron si iban a ser dos o más cuotas o tres o más cuotas, porque ahí estaba la discusión de fondo, y aprobaron un inciso segundo que establecía que una ley futura va a determinar qué organismo va a administrar el registro, porque para eso no tenían, obviamente, iniciativa legislativa. Entonces, el conflicto que quedaron con la aprobación así tal como quedó, fue que estableció un artículo 21 que establece qué es el registro, no establece quiénes son ingresados al registro, porque no establece si se debe de ver dos o más cuotas, o se va a dejar para un reglamento, o se va a dejar para una ley futura, pero se establece que una ley futura va a establecer el órgano administrador de ese registro. Entonces, se pidió la apertura del debate para poder sanjar nuevamente si van a querer en este proyecto de ley, fijar el supuesto, es decir, aquellos que deban dos o más cuotas, o tres o más cuotas, o cinco cuotas alternadas en el periodo de un año, o prefieren dejarlo todo esto relegado, o ya sea al reglamento, o a una ley futura. Esa es la discusión que tienen que sanjar ahora. Ok, me parece, sabíamos que... Hay indicaciones. Muchas gracias, diputado. Diputado. Si la indicación está en la de... Lo que pasa es que, a ver, hay una indicación propuesta respecto a esto, ¿no? Sí. Diputado Durán. Sobre lo que se está discutiendo, hay una indicación que presenté con el diputado Sangüesa, que si usted lo autoriza, mi asesor legislativo puede explicar, por favor. Por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes. Respecto a la indicación que nosotros presentamos, un poco antes de eso poder complementar lo que dijo Fernando, el tema es que actualmente en el proyecto queda así el supuesto de quién se va a registrar, es decir, se va a registrar en este registro, valga la redundancia, aquella persona que incumple una pensión, finalmente. Así queda. No es que no se haya establecido, como se acordó en la sesión pasada, queda aquel que incumple una pensión o incluso aquel que incumple parcialmente el pago de una pensión. Claro. Ahora bien, mirando la legislación comparada, hay dos alternativas, tanto en Argentina, Perú, que son, ¿no es cierto?, legislaciones que contemplan este tipo de registro. Una alternativa es dejar establecido este supuesto a un reglamento para dar mayor flexibilidad al momento de que nos encontremos con que la realidad nos genera ciertas complicaciones y es más fácil modificar este supuesto. Y la otra alternativa es dejarlo en una ley, ¿no es cierto?, que establezca, esta misma, que establezca este supuesto. ¿Qué pasa? Nos podemos encontrar con una complicación, que es muchas veces lo que ocurre con algunas leyes, que la realidad supera la norma. En este caso, ¿cuál va a ser el conflicto? Se va a sancionar, el efecto concreto es que si se establece, por ejemplo, dos o más cuotas que era lo original, se puede llegar a sancionar como una externalidad negativa, como dicen los ingenieros comerciales, se puede llegar a sancionar aquel alimentante diligente. ¿En qué sentido? Nos encontramos con aquellos alimentantes que, si quieren modificar el monto de la pensión de alimentos, porque hay circunstancias que variaron, ¿no es cierto?, y quieren rebajar el monto de la pensión de alimentos, pero no tienen los recursos para poder pagar a un abogado privado, recurren a la Corporación de Asistencia Judicial. El mecanismo actual para poder demandar por pensión de alimentos o rebaja, hay que hacer una mediación primero, ¿no es cierto?, una mediación previa y obligatoria, y luego de eso ir con un abogado. ¿Qué pasa, en efecto concreto, para ser súper sucinto en la explicación? Ocurre que, primero, esta persona, que es el alimentante diligente, que no quiere caer en un incumplimiento, va a solicitar esta rebaja, va a solicitar una mediación licitada. Quienes, ¿no es cierto?, tramitamos, también sabemos que las mediaciones licitadas se demoran en dar una hora, un mes y medio aproximadamente, entonces ya va a caer, a lo mejor, en un incumplimiento parcial, y luego de eso, si esa mediación se frustra, tiene que ir a la Corporación a buscar un abogado, y la Corporación, como están colapsadas, todos sabemos, se va a demorar un mes más, entonces va a tener dos incumplimientos totales o parciales. Por eso, en virtud también de, como fundamento de la legislación comparada, por ejemplo, Perú, establece que sea tres o más, justamente en atención a no sancionar al alimentante que es diligente. Entonces, la idea, obviamente, es que aquí hay dos alternativas o técnicas legislativas. Una es dejarlo establecido, este supuesto por ley, justamente ampliándolo a tres o más, ¿no es cierto?, también modificando este tema de las cuotas alternadas, y la otra alternativa es dejarlo un reglamento que, ¿no es cierto?, finalmente responda a mayor flexibilidad en modificación, etcétera. Eso es concretamente el fundamento. Muchas gracias por la obligación. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. La verdad es que yo tengo dudas respecto de, no comparto algunas afirmaciones, porque, claro, si hablamos de un alimentante diligente, ese alimentante diligente pide la rebaja de la pensión alimenticia. Si deja de pagar, deja de ser diligente. Lo que él tiene respecto de la demanda por rebaja de pensión alimenticia es una mera expectativa de que el tribunal acoja su demanda, pero también puede ser rechazada. En consecuencia, se le va a producir una acumulación más allá de los dos o tres. Yo creo que dos o tres. Puesto en la posición del alimentario, es re complicado ampliar el plazo. Seguir extendiendo el plazo. Porque si una persona está pagando una pensión alimenticia y está pidiendo una rebaja porque cambió su situación económica, tiene que probar que eso ocurrió. Y el tribunal podrá acceder o no. Yo mantendría, presidente, las dos o más cuotas consecutivas o alternadas de alimentos provisorios o definitivos. La indicación de los diputados Durandone, Eduardo y Sangüesa, al artículo primero número ocho, dice lo siguiente. Para sustituir en el nuevo artículo 21 propuesto la frase dos o más cuotas consecutivas o alternadas de alimentos provisorios o definitivos, por la siguiente expresión. Tres o más cuotas de alimentos consecutivos o cinco o más alternadas dentro de un plazo de dos años, ya sea de alimentos provisorios o definitivos. ¿Es cierto? ¿Debo estar conmigo? No, no, no. A mí me parece que conservar la... Pero para qué vamos a decirlo, votemos. A ver, es que tenemos que rectar una nueva indicación que contenga justamente la creación de este futuro ministerio y además esté estipulado lo que vamos a hacer. Ya, entonces aquí en la red, está... ¿Esa indicación fue? El bien, el bien, la red está... ¿Hay que redactar una nueva indicación? ¿Una información? ¿Esta indicación de los diputados Durandone y Sangüesa fue rechazada en la sesión anterior? Por una... ¿Y por eso es que se acordó reabrir el debate? Está bien, está bien, está bien. ¿Está acordado? A ver, a ver, sí, por eso estaba en discusión. Bueno, insisto, aprobamos dentro de este artículo que tenía que ir algo, ¿cierto? Respecto a la creación futura. Acordamos que también debería ser, estamos diciendo, más de dos cuotas. ¿Cierto? Y además también debería... No, debería contener también el organismo que lo va a administrar. Tampoco lo tenemos. Entonces esas tres cosas deben estar redactadas en una indicación. Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Las dos o más cuotas? Y la creación futura de la ley que crea el registro. Yo creo que podemos llegar hasta la fecha de más cuotas, ¿eh? ¿El organismo no lo podemos...? No, no podemos asignar, pero podemos ser un organismo que será, no sé, será... Dependerá de algún organismo público. A ver, ¿pueden redactar, Fernando? Sí, él está redactando. ¿Pueden ponerse de acuerdo ahí y poder redactar un documento? ¿Presidente? Diputada... No, yo quería solo hacer la salvedad de que, en principio, lo que decía, dos o más cuotas consecutivas o alternadas. Yo creo que en el caso de dos o más cuotas consecutivas, sí, pero en el caso de las alternadas, tal vez el requisito debiese ser más cuotas. Entonces, dos consecutivas o tres alternadas, ¿se entiende? Porque dos alternadas puede ser una en enero y otra en diciembre. Y ya con eso entraría el registro de deudores. En cambio, si es una en enero, una en julio y otra en diciembre, ahí sí se configura en el fondo la relación. ¿Se entiende? Como dos consecutivas o tres alternadas. ¿Usted que ha trabajado en Tribunal de Justicia, ¿será el caso de cuando uno va a pagar la pensión alimenticia, uno puede pagar, pago la del mes de mayo, pasa julio, julio y después pago la de agosto? No, cuando hay deuda de pensión de alimentos y uno hace un pago parcial, lo primero que se paga son los intereses. Después que se cubren los intereses, se pagan las cuotas atrasadas y después que se cubren las cuotas atrasadas, se ven en las futuras. Entonces no existe ninguna oportunidad de que puedan ser cuotas descaladas. No se daría la posibilidad, por ejemplo. ¿Podría darse por un tema de, por ejemplo, si es que se paga en el, claro, si se paga parcialmente y se queda con deuda alternada? ¿Eso podría darse? ¿Podría darse? ¿Sí? Podría darse, pero es difícil que se dé, pero podría darse. ¿Qué suele ser? Es que la diputada reiteraba una idea que planteó en una sesión anterior, en el sentido de que la norma no cree un nuevo registro, sino que incorpore los deudores de pensiones alimenticias en un registro ya existente. Entonces no caemos en inadmisibilidad. No sé. Pero el registro de prófugos, por ejemplo. ¿U otro registro? ¿Algún registro que exista? En que nosotros incorporemos la nómina de la... Ya lo revisamos. Sí, lo revisamos. Porque la verdad es que yo creo que... ¿Pero si hay registro de pedófilos ahora reciente? ¿Eso que no lo vamos a meter ahí? Aunque no sería mala idea. En realidad, diputados y diputadas, a mí me parece que todos los registros que están hoy día están con un fin específico. Y nosotros estaríamos agregando algo de una materia que no tiene relación con ello. Por lo tanto, yo creo que acá específicamente hay que justamente crear un registro especial, específico. Perdón, presidente. ¿Puedo hacer una consulta? ¿El Ejecutivo no ha dicho nada sobre este artículo? Cuando se abordó, ¿no estaba el Ejecutivo o no opinaron? Bueno, diputado Zafirio, esta es una moción, son mociones parlamentarias respondidas. El Ejecutivo sabe que esto se está discutiendo, se está debatiendo, pero no ha estado presente en las comisiones. ¿Presente? Ah, ok. Diputada Romera Giri, diputada Castillo. Fíjate que me parece, me pregunto, porque efectivamente tenemos un problema grave, que es que si vamos a generar otro registro, esto se va a ir al... Se murió prácticamente. Entonces, no sería posible. O sea, ¿qué pasa? Pregunto por mi ignorancia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, registro de pedófilos I? O sea, no es agregarle a la nómina de los pedófilos, ¿me entiendes? Sino que generar en el fondo un nuevo registro con un subterfugio. Ya estoy nombrando pedófilos, pero puede ser cualquiera de los registros que hoy día existen. Y que sea, y deudores de pensión de alimento. Que quede claro que esté separado por una rayita en la mitad los deudores de pensión de alimento. Gracias, diputada Romera Giri. Diputada Natalia Castillo. Sí, presidente. Es que creo que encontré la solución. Porque hay un registro que es el Registro Nacional de Violencia Intrafamiliar. Y nosotros ya, tanto en el proyecto de... Por el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, y también incluso en este refundido, ya elevamos al estándar de violencia intrafamiliar el no pago de las pensiones de alimento. Entonces podría quedar en el Registro Nacional de Violencia Intrafamiliar. Ahí puede quedar. No, con el pedófilos no, porque hay un delito, pero... No, no tiene, no tiene, no. Porque el resto son... Tiene mayor naturaleza. Y podría decir, Registro Nacional de Violencia Intrafamiliar y deudores de pensiones de alimento. Y pedófilos. Yo con su ejemplo, diputado. Bien, ¿les parece entonces que aquí hay otra cosa? Aquí está la posición del Ejecutivo cuando vino, ¿ah? Sí. Que se planteó sobre el registro de deudores de inestisio. ¿Lo leo? Sí, por favor. Si me permite lo que dijo el gobierno. Se debe precisar cuál sería la naturaleza, funciones y características de este registro. En particular, se debe asegurar que la inclusión en el mismo no impida o dificulta el ejercicio de una actividad económica que por parte del registro a fin de su patrimonio no se deteriore y se le permita incrementarse al género de satisfacer el pago a la pensión alimenticia. Este registro debe contar con una actualización constante. Toda vez que ha identificado el pago, se debe eliminar del mismo alquiler que costaba como moroso. Así mismo, en cuanto se den los requisitos establecidos en relación al cumplimiento, se debe incorporar a los modelos. Ello configura que este catácter, más que un registro, configurado como un instrumento de trabajo, sea un trabajo de datos, configurado como un instrumento dinámico en donde su contenido se debe contar con el mismo modificado. por parte del registro de la acto debe ser generado a través de la incorporación constante y activa de información. Por lo que ha dado, la inclusión es incumplente, deberán desumbrar todo el dato necesario del registro real cuando no se han incorporado a la publicación del registro real. No, estamos internando. En cuanto a la inclusión de la inclusión, porque habría otras sanciones que pudieran imponerse al doble otro, para las cuales supone la inclusión del registro, razón por la cual no pueden imponerse este trato de adeado, pero sigue constantemente. De hecho, punto seguido. que es la energía del Banco del Estado y lo demás lo animo que se firmen necesarios para la adecuada actualización del dinero. Además de que el ataque de disciplina que dice instituciones maneja la información de todo el procedimiento alimenticio, esto es, todos los elementos de incumplimiento y todos los elementos de pago. Por lo tanto, el presupuesto es que los procedimientos de institución pasan a ser procurados por el criminal y su impulso no depende de las partes. En efecto, si el impulso procesal se mantiene en las partes, si el ejecutante se ha hecho discreto, contrariamente, si no se da cuenta al tribunal del pago y el ejecutado no lo hace presente al tribunal, quedaría con constancia de un incumplimiento no obstante de ser efectuado. Termina diciendo que la presión a los tribunales de los que se refiere a la mitigación de alimentos se estima que el poder judicial es el organismo idóneo para levantar este registro, alimentándose de los datos emanados de los documentos que han preguntado por la disciplina a través del sistema de intersección, sino que ha hecho registro al deudor. Al deudor, al deudor, al deudor, eso. A efecto de levantar una propuesta de los nichos que debe evaluar el impacto financiero que se involucraba, como también la práctica de la implementación por parte de los del mismo... Eso fue el planteamiento. Diputado Zafirio. Me parece súper bien porque esa era la oportunidad que el Ejecutivo tenía para plantearle la inadmisibilidad y no lo hizo. Ese era el momento en que tenía para plantearlo. Pero hay una indicación que queremos presentar que dice que, en la última parte, un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia determinará la forma de incorporar y retirar al deudor moroso de dicho registro. ¿Es que entonces te sacáis las dos cuotas? No, 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 no. Si va igual. No, no. Esa es la parte final. La parte final. No, es que la indicación es que para sustituir la frase dos o más cuotas sucesivas y etcétera, o tres alternativas, dentro del plazo de un año... Ya, pero lee bien, por favor. Es que no se entiende. Ya, diputada, me he echado los legibles. Diputada Muñoz, por favor. Sí, no más que nada volver al corazón del proyecto que necesitaba el registro Si al final eso es algo bien medular del proyecto Entonces yo planteé hace varias semanas atrás que viéramos la posibilidad Si ya el ejecutivo se ha demorado Yo planteé la posibilidad de que analizáramos los registros ya existentes Y entrar ahí, analizarlo y incorporarlo en otra parte Yo propuse lo que es el registro del prófugo Pero obviamente hay otras opciones Yo propongo al menos en esta instancia que revisemos Quedan pocos minutos para terminar la sesión Y que quede el debate abierto para buscar otras opciones de otro registro Y seguir avanzando en el proyecto Porque en el fondo eso es lo que necesita el corazón en general De todos estos proyectos refundidos Entonces yo creo que dar ahí un... Propongo eso, presidente Dar una vuelta más y esperar ahí un análisis a los demás registros existentes Gracias, presidente Muchas gracias a usted, diputada ¿Podemos dar la utilización al joven para que le dé la indicación? Sí, por supuesto Claro, dice entonces... Ismael Villalón, buenas tardes De la diputada Pamela Pamela Giles Entonces, el artículo... Bueno, para sustituir el artículo 21 propuesto Y por la frase Dos o más cuotas sucesivas o tres alternadas Dentro del plazo de un año Ya sean... Las tres alternadas, en el fondo Ya sean elementos provisorios o definitivos Además, verificando lo anterior El deudor será incorporado al registro de violencia intrafamiliar Y deudores de pensión alimenticias Punto seguido Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia Determinará la forma de ingresar Y de retirar de dicho registro al deudor No es que, en el fondo, tú vas a tener derecho No a estar en el... O va a ser incorporado Sino que el Ministerio de Justicia, el reglamento Es para los efectos de cómo... ¿Cómo lo hace? Cómo se ingresa formalmente en el fondo Más que el fondo del porqué está adentro del registro No sé si me explico Sí, claro Además, verificado lo anterior, desde ahí El deudor será incorporado al registro de violencia intrafamiliar Y deudores de pensiones alimenticias Punto seguido Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia Por el Ministerio de Justicia Determinará la forma de ingresar Y retirar de dicho registro Al deudor Claro Yo tengo una observación Diputada Natalia Castillo Sí, que esa indicación a mí me parece bien Pero habría que complementarla con otra indicación Que además le cambie el nombre al registro Al registro de deudores Perdón, al registro de violencia intrafamiliar Y para que se llame Registro de violencia intrafamiliar Y deudores de animal Tendríamos que Tendríamos que modificar la otra ley Donde dice registro Sí, pero es un artículo Yo se la puedo traer yo la próxima semana Sí ¿Qué lo podemos hacer el mismo? No, porque es una indicación distinta Pero tú sabes la ley Como que el sucio hay que revisar Podemos decir Será incorporado al registro de violencia intrafamiliar Coma, en adelante Registro de violencia intrafamiliar Y deudores morosos de pensiones alimenticias Es que no es tan simple Porque tenés que No, no, no se puede Tenés que modificar la ley Que cree el registro No, no Le he dado el título Le he dado el título La forma de bajarse Es citando la ley y el artículo Yo creo que hay una cuestión técnica Que tendrán que explicarnos De cómo es posible hacerlo No, no creo que sea una gran Alguien sabe cómo es posible hacerlo Pero si la Natalia cree que sabe O sea, yo Yo creo que lo más La próxima semana Si es una adecuación Más que nada Siempre La próxima semana Yo lo traigo A ver ¿Sí? Me parece A ver Acogiendo No Acogiendo Con ese compromiso La propuesta Que dijo la diputada Muñoz Donde hay Digamos Yo también tengo Una indicación acá Que más o menos Coincide con lo que Está diciendo ahí Y creo que Debería mejorarse La redacción ¿Cierto? Y Y traer el tema Digamos De cómo se va A modificar el nombre Del registro Que ya existe ¿Ok? Para eso A ver Pero es que las cosas Después quedan en el aire Yo Deseo Que los asesores Afinen Hay varias indicaciones ¿Cierto? Para que pueda quedar Una sola indicación Bien redactada Diputado Duran ¿No está la asesor Diputado Duran? ¿Ya? Digamos Hay varias indicaciones Que son muy similares Y por lo tanto Que se afine Una La redacción De esto Incluyendo por supuesto Lo que ha propuesto La diputada Muñoz ¿Les parece? Bien Ok Ok Acordado Bien Habiendo que cumplir El objetivo de esta sesión Se levanta Gracias 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 por ver el video.